bienvenido familia y gracias una vez más por entrar y ver otro vídeo más aquí en su canal del toque boricua si eres nuevo por aquí que estás entrando que es porque te porque te dio esa cosita de que quieres ver lo que yo voy a hacer te invito para que te suscribas y de una vez dar a la campanita de notificaciones familia que les voy a estar compartiendo hoy hoy les voy a estar compartiendo algo que yo sé que a ustedes le gustan a la mayoría y si eres de otro país déjame saber cómo le dicen en tu país a lo que yo voy a estar haciendo hoy espero que tengan los ingredientes si no los tiene ver a lo voy a poner pausa al vídeo arranca para supermercado compra los ingredientes que son dos o tres regresa para atrás le das play y mira familia vamos allá bueno familia y como pueden ver estos son los ingredientes que voy a estar usando para estos deliciosos dulces de ajonjolí me compré el rolo mírenlo ahí ya me lo compré mira qué bonito de la voy a estar usando azúcar granulada usted puso el azúcar negra si desea también miel mírenlo ahí y los ajonjolís que son los sesame seeds lo pueden ver ahí estoy usando una taza de ajonjolí una cucharada de miel y tres cuartos a una taza de azúcar granulada bueno familia tengo la estufa encendida lo tengo a fuego alto le vamos a añadirlo a un hollis familia ya en el sartén lo que hay que esperar es que se pongan doraditos eso es todo usted va a seguir ahí removiendo removiendo hasta que se pongan doraditos que cojan ese color bello que usted empiece a oler ese ajonjolí o dios mío señor porque tan rico que va a oler esa cocina de verdad que sí y cuando empiecen a verlo que se pongan bien oscurito no quemado que se ponga un poquito que empiecen a ponerse como lo está viendo ahí doraditos pero un poquito más pues entonces lo sacamos a un envase aparte y seguimos el segundo paso familia baje el fuego a fuego mediano le vamos a añadir la azúcar ahora le vamos a añadir la miel para formar ese caramelo bien rico para hacer esos dulces de ajonjolí familia en la miel lo que va a hacer es que va a ayudar para que se ponga brillo citó el ajonjolí cuando ya esté fresquito y ready para comérselo seamos todito 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 y vamos a esperar que ese sartén empiece a ponerse calientito y disuelva todo la azúcar con la miel para entonces añadirle rapidito a la que se disuelva la azúcar rapidito añadirle el ajonjolí como estamos viendo aquí que lo estamos añadiendo de una vez removiéndolo y seguimos así hasta que unamos todo en la que todo quede bien unidito con el azúcar todo bien chévere y lo sacamos y lo ponemos en el parte pp como usted está viendo aquí verdad y lo vamos a aplastar bien le ponemos otro papel encima de papel encerado y le pasamos el rolo hasta formar por lo menos un rectángulo lo hace de esta manera como yo lo estoy haciendo y después lo hace de la otra manera hacia arriba también después cogemos le sacamos el papel encerado de arriba poco a poco ok porque recuerda que no se le vaya a despegar después y se le salga todo eso para arriba poquito a poquito ve hasta que despegue completamente después lo que vamos a hacer con un cuchillo verdad lo vamos ver como todavía está calientito que no se ha puesto duro lo vamos a tratar ve de poner y cuadrarlo bien con un rectángulo bien chévere cuadradito bien nice como usted lo está viendo después le vamos a darle el corte así mismito cuando esté caliente se los recomiendo que lo hagan así que no esperen a que se enfríe porque entonces va a ser peor cuando vayan a cortarlo no le va a salir el corte como tiene que ser así que háganlo cuando esté calientito cortenlo así mismito cosa de que sea más fácil después para despegarlo bien chévere cuando ya esté formado y que esté frito ya perdonen que no le enseñe la parte cuando lo estaba despegando pero por eso es que es bueno cortarlos cuando estén calientes porque después va a ser bien fácil lo único que tiene que hacer después le pasa otra vez el cuchillo entre medio de donde ya usted cortó cosa para que ya corte completo el pedazo ok para que usted vea que bien le va a salir y pruébelo y me deja saber en los comentarios como le encantó familia y así fue como me quedaron estos deliciosos dulces de ajonjolí miren qué brilloso miren esa belleza que cuando usted lo pruebe usted me va a dejar saber anyway esto es fácil para hacer familia bien fácil pero cualquier pregunta ya sabe lo que tienen que hacer me lo escriban abajo en los comentarios déjenme saber qué les gustaría que le hiciera ahora que se acercan estas festividades como el día de acción de gracia las navidades reyes esto es sobre y para abajo para yo hacerlo desde ahora familia para que así usted tenga la receta del toque boricua en su casa ahí mismito mira yo estoy haciendo esto por el toque boricua que hizo esa receta me encantó la quise hacer y mi familia le va a encantar o le encantó tengo de todo también pueden chequear tengo coquito voy a estar haciendo familia un poquito diferente también para todas esas personas que no que son veganas les tengo un poquito para ustedes familia ya usted verá pronto viene oye pronto viene así que familia si te gustó este vídeo de cómo yo hice estos dulces de ajonjolí lo único que tienes que hacer es mirar comenta como no 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 darme deditos hacia arriba que lo importante familia si no me si no me dan deditos hacia arriba creo que no le está gustando mis vídeos y entonces pues no me motiva tras que cuando yo veo bastantes likes eso me motiva a seguir haciendo contenido para todos ustedes familia así que no se olviden de darme deditos hacia arriba comentar compartir esta receta y todas las que tengo por ahí que a ustedes le ha encantado con sus amistades sus familiares que tienen instagram que tienen este facebook están buscando en otros lugares que hacen esa receta chibiribiribir y esas que no sirven para nada solamente el toque boricua las hace miras recetas limpias bien explicadas y hecha como tiene que ser y sin nada de que si 25 minutos es una receta de 5 minutos no 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 este es el canal que es así que familia apoyen al toque boricua los quiero un montón muchas bendiciones y nos veremos en el próximo vídeo del vídeo para los que no saben o donde me suscribo usted va al canal del toque boricua y abajo va a decir suscribirse o en inglés subscribe usted le va a dar ahí eso se va a cambiar de rojo se va a cambiar a como un gris oscuro eso quiere decir que ya se suscribió al lado va a ver una campanita le va a dar a esa campanita y se van a abrir se va a abrir al lado tres campanitas más usted le va a dar a la de arriba que es que dice para todas las notificaciones ya hizo esa parte ahí ahora si usted quiere ver los ingredientes de esta de esa receta o de todas las recetas que yo tengo lo único que tiene que hacer es usted va y le va a dar al vídeo y después que salga el vídeo ve cuando yo digo denle el dedito hacia arriba si le gustó el vídeo ahí usted ve el dedito hacia arriba y aquí está si no le gustó pues le da para abajo cuando yo digo familia y los ingredientes y las cantidades están abajo en la cajita de descripción lo que tienen que hacer es mire le dan aquí si están en el teléfono le dan aquí esta flechita que está aquí y ahí se abrió la otra vez y esa que se abrió en la cajita de descripción y eso usted le da para arriba así con el dedo y ahí usted va a ver ver que dice ingredientes así que familia esa viene siendo la cajita de descripción cuando yo digo cuando usted le dan esa flechita sea en el teléfono o si está en la computadora dice va a decir ver más y ahí usted le da o show more ahí usted le da y eso abre abajo la cajita de descripción y eso azul que ustedes ven ustedes pueden visitar la página de amazon donde yo tengo muchas cosas ahí que ustedes si quieren pueden comprar y amazon me manda una pequeña pequeña familia comisión por lo que ustedes compren y esto es legal todo bien a la día a la directa y siempre tengo diferentes cosas eso que ustedes ven ahora ya no las tengo pero tengo otras diferentes cosas ahí este y nada así que espero que le haya ayudado a las personas que no me han preguntado dónde me suscribo dónde veo los ingredientes le haya ayudado así que con esta me despido muchas bendiciones hasta la próxima familia